...va a quedar de relieve que una mayoría de españoles que confiaron en el actual gobierno ya no confían en el actual gobierno. Ni es portavoz de la realidad, ni tampoco es portavoz de la moderación a la que se suman la mayoría de los españoles. Hay una España moderada que se ha ido alejando de la moderación. Y en su ida hacia adelante, el gobierno está centrado en cambiar el relato, pero no cambiar la realidad. Por eso, en su intento de parecerse cada día más a Podemos, todo indica que acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero ante la crisis financiera. Y eso es doblemente preocupante. El señor Sánchez podía inspirarse en Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, o en Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Y ha optado claramente por parecerse a Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Podemizar el gobierno, activar el mayor populismo en política económica, en política fiscal de Europa, es sin ninguna duda un flaco favor al Partido Socialista Obrero Español, a la moderación y al progresismo y al progresismo de nuestro país. Esta España moderada, en la que se incluye en la mayoría de los españoles, entienden que progresismo y moderación, que progresismo y estabilidad, que progresismo y política seria son compatibles. No solamente son compatibles, son complementarios. Y progresismo no es radicalismo. Progresismo no es inestabilidad. Progresismo no es sobresalto permanente. Progresismo es trabajar por el bienestar y por el crecimiento de nuestro país frente a la miseria que vamos generando. Y progresismo es trabajar por el avance de nuestra democracia frente al control de las instituciones que el gobierno está practicando. Humildemente creo que nuestra formación política va a verse ante el reto de gestionar más pronto que tarde la reconstrucción económica y la reconstrucción institucional en España. Y os invito a todos a hacer vuestras aportaciones para que, desde el primer día en que los españoles nos otorguen su confianza, digo desde el primer día, presentemos el plan de reconstrucción económica de nuestro país y el plan de reconstrucción institucional de nuestro país. Tengamos un plan económico. ¿Para qué? Para reconstruir la economía, para reconstruir la confianza, para incrementar las inversiones, para activar la economía con la confianza, con la seguridad jurídica y con la previsibilidad de los planes económicos conocidos con luz y taquígrafos que comprometa nuestra legislatura. Y tengamos también un plan de reconstrucción institucional que reconstruya el daño que se ha hecho a las instituciones del Estado al ser tomadas por el Gobierno. Y es que no se puede tomar las instituciones del Estado por el Gobierno, porque son las instituciones del Estado la garantía del control del Gobierno. Bueno, sé que lo haréis, pero me atrevo a pedir, para finalizar, un poco más de ambición y un poco más de seriedad de lo que ayer se vio en las Cortes. Queridos amigos, España se juega mucho más que el señor Sánchez. España se juega su futuro y el futuro del señor Sánchez es muy corto. Nada más y muchas gracias. Gracias.